La temporada de verano está llegando a la región vinícola de la Toscana italiana y las hojas de los viñedos brillan en dorado y verde. Y ahí Adams mueve sus guantes entre el follaje, eliminando el exceso de púas y brotes para fortalecer las viñas. Es uno de los 24 solicitantes de asilo de África y Asia que trabajan en el viñedo Tenute Silvio Nardi en la cosecha de este año de Brunello di Motalcino, uno de los vinos más famosos de Italia. Soy muy afortunado porque cuando haces este viaje a Europa y piensas dónde empezaste y dónde estás ahora, tienes que decir, gracias Dios, porque no es fácil, porque hay tantas personas que son más fuertes que tú. Está en su mente, como que han crecido más que tú y ahora mismo mira dónde estás, porque son tantas personas que no pudieron llegar aquí y querían llegar aquí, pero no pudieron llegar, dijo Adams, quien expresa su gusto por este trabajo. Migrantes procedentes de Ghana, Togo, Sierra Leone, Guinea-Bissau, Pakistán u otros sin experiencia vinicultora han encontrado este empleo legal mientras se tramitan sus solicitudes a través de un grupo local sin ánimo de lucro. Adams, de 21 años, salió de Ghana cuando solo tenía 14 años, pasó dos años en Libia, donde según dijo fue retenido temporalmente en cautividad por uno de sus empleadores y cruzó el mar Mediterráneo hasta Italia en un barco con otros 118 migrantes. Adams cuenta que vivió en varios centros para menores no acompañados, luego intentó encontrar trabajo en Bélgica donde tenía amigos, pero regresó a Italia donde ahora está inscrito en el programa de trabajo de la cooperativa agrícola San Francesco. Realmente se sienten felices. Algunos de ellos contarán que han trabajado en el mercado negro durante tres o cuatro años sin contrato, sin nada. Entonces no existían, no tenían seguridad social, nada. Aquí tienen un contrato, hay esperanza, porque sin contrato es muy difícil conseguir papeles. La ONG busca incorporar a los solicitantes de asilo al mercado laboral en lugar de caer en el sistema extraoficial conocido en italiano como caporalato. Un fenómeno muy extendido en la industria agrícola donde más de 400.000 personas corren el riesgo de ser explotadas como mano de obra barata sin contratos adecuados, según el Observatorio Plácido Risotto, un grupo sindical que vigila la infiltración del crimen organizado en la agricultura. Fundada en 1954, la Tenute Silvio Nardi de Propiedad Familiar produce cada año 210.000 botellas de vino elaborado con uvas Sangiovese, incluidas 160.000 botellas de Brunello di Montalcino que envejece durante cinco años antes de salir al mercado. Los asilados trabajan en equipos de ocho personas en unas 15 hectáreas del viñedo en las colinas de Casale del Bosco bajo la supervisión del agrónomo Vittorio Stringari. Anne-Marie García, Associated Press.